El mundo de hoy nos ofrece tantas formas de comunicación y aún así nos sentimos tan solos. Parece que nadie nos abraza, nadie nos escucha o no nos miran a los ojos. Es como si estuviéramos solitariamente conectados a alguien que nunca está físicamente. Pero existe alguien que sí te escucha, alguien que se importa contigo.